Tenemos que hacer algo urgente con el tema de la diabetes, el tema de la salud y aquí esta puerta está abierta para quien quiera expresar lo que piensa, lo que siente. Yo quiero ser una mujer que escuche y hoy me vengo a comprometer con todos los oaxaqueños y con todos los mexicanos a que le vamos a entrar de lleno al problema de la diabetes. Vamos a declararle la guerra a la diabetes, al cáncer y a las enfermedades cardiovasculares para que los mexicanos podamos tener una mejor calidad de vida. Nuestras obras faraónicas van a estar en los hospitales, en las escuelas y vamos a apostar a la seguridad pública porque nosotros creemos que la gente quiere vivir en paz, quiere vivir sin miedo a enfermarse, vivir sin miedo a salir a la calle. Muchas gracias. Afeeling.com.mx